Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Aseguran que la cantante Yuridia y Matías luchan por su matrimonio. Al parecer la cantante mexicana ya no muestra interés en continuar con su romance al lado del argentino que conquistó su corazón. Desde hace meses ya se escuchaban rumores acerca de lo mal que estaba la relación entre el argentino de 37 años y la famosa cantante Yuridia de 35. Y aunque muchos de los fanáticos de Yuridia hubiesen deseado que las cosas mejoraran entre ella y su pareja, tal parece que no fue así sino todo lo contrario. Ya que esta relación va de mal en peor desde octubre del año pasado. Cuando vienen arrastrando una crisis matrimonial originada presuntamente por la adicción de Yuridia al alcohol. Al menos así lo dejó ver la revista Telenotas en su más reciente edición en la cual detalla que la cantante mantiene una actitud hostil hacia su pareja y que incluso ya dejó el departamento que ambos compartían. De acuerdo con una fuente cercana que cita la publicación, Yuridia ha querido aparentar que las cosas van bien entre ellas y Matías Aranda. Sin embargo, tal parece que no es del todo cierto. Su relación sigue y seguirá en pausa. Después de que el medio Telenotas diera a conocer lo que pasaba con su matrimonio, ella se aferró a aparentar que todo estaba bien, pero la verdad es que no, todo sigue mal. Yuridia declaró una amiga cercana a la artista. De acuerdo con la fuente de la publicación, Yuridia se encuentra arrepentida por la manera en la que se comportó con su pareja y aunque quiere recuperar el tiempo perdido, no pone de su parte para mejorar la relación. Según dio a conocer la informante, siguen juntos, pero no están del todo bien, ya que tienen días buenos como incluso días desagradables. Yuridia es muy impulsiva y si no tiene o logra lo que quiere, se desespera, empieza a hacer berrinche y eso desespera mucho a Matías. Destaca la amiga de la intérprete mexicana, quien señala que aunque hay amor de por medio, pues considera que Matías es el amor de Yuridia, el argentino ya no puede con esta situación, la cual los ha llevado al desgaste de su relación. La fuente que cita la revista añade que en las pasadas fiestas decembrinas, ambos tuvieron una fuerte discusión, originado por el hecho que Matías deseaba pasar esta temporada juntos, ya que su familia venía de Argentina. Sin embargo, Yuridia se opuso y finalmente decidió pasar las fechas especiales con sus familiares. Y a partir de este episodio, la pareja se reencontró hace tan solo unas semanas. Todo parece indicar que así seguirán las cosas entre Yuridia y su pareja, ya que hasta ahora ni siquiera suelen pasar juntos los fines de semana y cuando salen lo hacen por separado. Por este motivo y a este ritmo, este romance pareciera que va camino al fracaso. Concluyo el informante al medio antecitado. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video.